¿Cómo estás mi corazón bello, hermosa, hermoso? Bienvenida, bienvenido a una sesión más de espiritualidad, de tarot, de energías y vamos a ver cómo están las almitas gemelas, las almas llamas, esa persona especial que solamente tú y esa persona saben ese sentimiento tan puro, tan hermoso que pueden llegar a sentir. Y vamos a ver qué te quiere decir tu amor en el aquí en el ahora, para eso voy a utilizar diferentes mazos y bueno, vamos a iniciar con la lectura. Bueno, te recuerdo la lectura es general, si tú quieres una lectura en este momento solamente tengo lecturas de emergencia, lecturas regulares tengo, pero aproximadamente en un mes corazón. Así que si a ti te interesa una lectura de emergencia o super emergencia, escríbeme corazón a mi WhatsApp, si no, bueno, dentro de un mes tengo citas corazón, ¿ok? Lamento que ahorita no nos esté moviendo, bueno, más bien que te haga esperar, pero bueno, gracias a Dios, gracias a tu confianza, hay mucho trabajo. Bueno, ok, vamos a empezar la lectura, vamos a ver qué nos dicen los guías sobre tu persona especial en este momento, voy a cortar. Bueno, vamos a ver, hay disculpar, así me ven las manos un poco como pintadas, pero estoy pintando una madera, este, y bueno, pues es como un aceite y como que no me, no se me cae tan rápidamente. Bueno, vamos a empezar la lectura, corazón. Siento aquí una persona que se fue, ¿ok? Se fue de tu vida o está con esa energía de voy y no estoy, regreso y luego me arrepiento. Bueno, siempre no me arrepiento, bueno, siempre quiero buscarte con esa inestabilidad. Siento a alguien muy duro en este momento, un hueso duro de roer. Siento a alguien como que en algún punto te dijo, ¿sabes qué? Pues tú y yo nada más amigos, amigas, o pues esto es bajo mis condiciones, ¿ok? Esto te puede llegar a hacer reflexionar como pues yo que tengo que estar con esta situación en mi vida. Siento aquí alguien honestamente muy duro en esta lectura, alguien que tal cual como esta imagen está poniéndote la espalda, poniéndote la espalda a ti, poniéndote la espalda a los demás. Pero en realidad esta persona la siento al rojo vivo. Siento mucho aquí, corazón, que tu personita especial está tratando de que todos se vayan de su vida, como la energía de, ¿sabes qué? Yo voy a nacer solo, bueno, más bien así solo. Voy a estar solo toda mi vida y voy a rechazar a todos. Pero en realidad esta energía del rechazo, yo siento nada más una persona que está con mucho anhelo, con mucho amor. Esta persona está extrañándote muchísimo. Siento que en algún punto esta persona te llegó a decir cosas muy terribles, tan terribles que te dejó. Tal cual, con ese fuego, corazón, con ese fuego como si se hubiera quemado, destruido algo en tu interior, en tu universo, en tu personalidad, en lo que representas tú. Es como hoy subí en el Instagram una imagen de un niño en un columpio y atrás quemándose una casa. Y siento que así está esa persona aparentando o queriendo demostrar que todo está bien, pero en realidad todo se le está cayendo a pedazos. Siento que esta persona, por estar dejando para después todo, pues se le está poniendo, se le está viniendo al mundo encima. Esta persona te extraña mucho. Siento mucho la energía de los recuerdos, lo bonito que vivieron. Fíjate, siento que alguien muy creativo y también alguien que se dedica, quizás por eso estoy con esta energía de pintar, pero pintar madera. Todo lo que es construcción, todo lo que tenga que ver con construcción, arte, creatividad, manualidad, cocina. Siento mucho también alguien que se dedica a todo lo que tenga que ver con viajes, movimiento, temas también legales. Siento mucho eso. Alguien también que protege mucho. Tu persona especial la siento que está en una reflexión muy grande. Está reflexionando, está añorando y ahora sí que la vida no le da cabeza. No le da cabeza qué camino tomar. Esta persona no sabe qué hacer, pero no te quiere perder. Sabe perfectamente que sus palabras han sido hirientes, han sido dolorosas, han sido palabras también. Que se arrepiente el corazón, se arrepiente. Dice algo y luego dice, hoy, ¿por qué le dije esto? Fíjate, siento a alguien que quizás ustedes no tengan para algún grupo corazón. Acuérdate que esto aplica para todos. Siento que quizás ustedes están en una relación que no tienen nombre o que evolucionó de alguna manera que ya no sabes ni hacia dónde se dirige la relación, ni qué son, ni qué no son. O sea, te sientes como muy confundida. O sea, siento que esta persona en algún punto llegó a decir, sabes que es que yo no nací para tener una relación amorosa o yo no nací para tener o una familia o sabes que yo me voy a morir solo. Así como una energía hermético y alguien que me está diciendo, no sé, oye, pero dime qué piensas, qué opinas, no sé, no sé qué responderte. Y tú como que te quedas con esa sensación. Como pues, ¿por qué se porta así, no? Esta persona no quiere pensar. Esta persona no quiere reflexionar y se mete ahora sí literal a una cueva. Siento aquí que ustedes tienen todavía mucho que vivir, mucho por vivir. Siento que esta persona no deja de tener esos recuerdos maravillosos que ustedes tuvieron. Fíjate cómo me aparece aquí un individuo dándole espalda, pero atrás tiene todas esas memorias, todo eso que vivieron. Te considera a ti parte de su vida. Te considera a ti alguien maravilloso. Siento aquí, aparte de que estamos hablando un poco de astrología, estamos en una conjunción entre Venus y Marte, que es la que representa en febrero. Acuérdate que la energía de Venus es todo lo que tenga que ver crear. No importa si eres hombre, no importa que seas mujer. Marte tiene la energía de dar y hacer, de crear. Entonces siento que ustedes, siento mucho la energía de algo que se está creando de manera amorosa, de manera sensible, romántica. Esta persona tal cual, como está este, estos dos personas, me dicen cómo, cómo me acuerdo, cómo me acuerdo de lo que tú eres, cómo me acuerdo de lo que tú representas. Y veo a alguien, mucho corazón, no sé si tengas un cuaderno o tengas una hoja, así como yo tengo mi cuaderno donde pongo mis citas y escribo mis cosas. Siento a alguien escribiendo en un cuadernito, en un cuadernito. Y siento que tú crees mucho en los decretos, como trabajando en el yo soy, que te pones a leer mucho los deseos, que cada que haya un portal te pones a hacer cosas de portales, que te pones a hacer recetas. Y me dicen, todas esas energías se están proyectando y se están manifestando para lo que viene para ti. Siento aquí, cambiando un poco de tema, fíjate. Siento aquí, corazón, que tu persona especial, eso sí, lo siento muy orgulloso, eh, muy orgulloso, siento que está completamente, pues, camuflajeado, está tratando de no demostrar emociones, pero dentro de él o dentro de ella, la siento, ¿qué estará haciendo él? Y veo que está muy al pendiente de ti, corazón. Siento que esas palabras que en algún momento dijo, ahorita se está mordiendo, pues, sus palabras. La siento, lo siento como, ¿sabes qué? Ahora sí ya me pasé. Yo quiero avanzar con ella, yo quiero avanzar con él. Fíjate cómo me habla un caballero de vasos y va directamente a la reina de espadas. Me dicen, con firmeza, no te dejo de pensarte, actúe inmaduramente y quiero contigo todo. Aquí yo siento la energía de la gestación, algo que se está gestando, algo que está creando. ¿Y cómo siento aquí energías de fuego? Aries, Leo, Sagitario, Géminis, Libra o Acuario. Si tú no eres de esos signos, no los tomes, pero son los que estoy sintiendo. Siento que un rey de oros, Virgo, Tauro, Capricornio, me sale aquí otra vez, tanto reina y rey de bastos, energía de Leo, energía de Sagitario. Y esas son las energías que estoy sintiendo. Mira, esta persona, siento que mucho tiempo te llegó a decir, fíjate, esta persona trabaja mucho a la inversa. ¿Cómo sería trabajar mucho a la inversa? Por ejemplo, no, ya no me hables, ya no me busques. Pero en realidad lo que quiere esta persona es que le llames y que le busques. No es que ya, ya, esto ya se acabó, yo ya no me siento cómodo. En realidad está utilizando la psicología inversa, quizás conscientemente no le está, no le estás, no lo está haciendo, corazón. Pero siento esta persona muy contrariada, muy contrariada. Esta persona sabe que te ama, que te quiere, pero realmente Dios no le está dando la capacidad para encontrar las formas de moverse. Mira, una persona que no deja de trabajar, muy workaholic, fíjate, ahora te explico. Mira, esta persona que es muy workaholic, realmente lo que está tratando es de tapar el sol con un dedo y dice, no, yo me voy a poner a hacer esto, voy a ponerme a actuar aquello, yo, 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 yo trabajo, 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 trabajo y no quiero saber nada de nadie y me enfoco en mí. Y siento alguien como que incluso en algún momento te contestó despótico o despótica. Fíjate, ¿te acuerdas que te dije algo de arte? Y me sale mucho también la energía artística, creativa, no sé cuál sea tu hobby, pero aquí tal cual lo estoy sintiendo, alguien que tiene un hobby que tiene que ver con el arte o la manualidad o siento mucho eso. No sé si tú eres la artista o que te gusta mucho todo lo que tiene que ver diseños y creatividad, pero eso es lo que estoy sintiendo. Alguien también muy a la moda, alguien muy a la moda, alguien que se arregla mucho, que se cuida mucho, que va mucho a las uñas, que va mucho a arreglarse, que cremas, que esto, que aquello, que ve tutoriales de belleza. Siento mucho esa energía en esta lectura. Siento también corazón con mis manos chamagosas. Fíjate, esta persona, siento que también es un personaje que como que, sí, seguro, no te pudiera decir que es un mentiroso del todo, pero es una persona que vive mucho en la fantasía, en la irrealidad. Fíjate, siento que esta persona dice, no, es que yo voy a comprar esto, yo voy a comprar aquello, yo voy a hacer, y me dicen, créele la mitad de lo que dice este individuo. Tú sabes cómo es esta persona. Te puede decir, mira, nos vamos a ir de viaje a tal lugar, y luego, pun, te lo cambia. Oye, mira, tú y yo vamos a vivir esto, vamos a vivir aquello, pun, luego te lo cambia. O sea, siento que esta persona en un pasado te llegó a proyectar y te llegó a invitar a muchas cosas, pero hay esa energía de sí, no, sí, no, sí, no. Y no es tanto de que no quiera, corazón, sino las circunstancias que está viviendo. Fíjate cómo sale este trickery. Así como tú te llegaste a sentir como esta ardillita que le querían dar esa gran avellana, pero en realidad pues no era avellana, es que se la quería comer el dragón, ¿no? Tú te llegaste a sentir así. Pero aquí me dicen que va a pasar un milagro. Este hueso que es muy duro de roer, que tiene nombre y apellido, y tú ya sabes quién es, está teniendo un cambio de conciencia. Yo siempre digo que las personas no cambian. Solamente tendría que pasar algo muy fuerte para que se muevan los hilos de esta frecuencia. No es que cambie esta persona, sino las circunstancias van a cambiar. Siento que todo esto te ha hecho valer, valerte por tú misma, ser más independiente. No me quiero ver muy feminazi, pero por ejemplo, tú empezaste a hacer hasta cosas en tu hogar o cosas en tu vida que normalmente quizás un hombre lo debería de hacer. Pero acuérdate que nadie lo debería de hacer. Por ejemplo, yo que estoy pintando ahorita la madera, que debería de contratar a alguien, pero como vivo sin pretexto, simplemente, pues yo no voy a depender de ningún hombre. Y no me puedo depender de nada ni de nadie, te tienes a ti misma. Yo te puedo decir que tú también estás en ese rol de ser independiente, de no depender. Y mira cómo entra un rayo de sol maravilloso mientras que te lo estoy diciendo. Que si se descompone algo del carro, tú sacas tu llave y arreglas el carro. Que si se descompone algo de tu casa, tú vas y tendría que ser algo muy, 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 muy complicado para que vayas y que contrates a alguien. Tú eres muy independiente. Todo esto te hizo valerte por ti misma. No estás con esa energía de la dependencia con tu persona especial. Siento que eso le encanta a tu persona especial. De alguna manera, de alguna forma, está viendo cómo tú te estás moviendo y cómo tú estás creciendo. Con esta energía del chakra, del chakra, del plexo solar, yo te puedo decir que tu persona especial en este momento la siento trabajando mucho en él mismo. Como, fíjate, no sé por qué siento que la última vez que lo viste, como que lo viste muy aporreado o muy aporreada, así como acabado de alguna forma. O estás sintiendo que ya no es la misma adolescencia desde que lo conociste o la conociste hasta el momento. Y me dicen, yo soy más de lo que tú piensas. Siento que en este momento tú le estás demostrando al mundo, con esto que viviste con tu persona especial, que tú eres más de lo que tú piensas incluso. Y le estás demostrando a los demás también que tú eres única, irrepetible y que eres independiente. Siento que esta persona en este momento está buscando tu compañía, chakra del plexo solar. Está tratando de buscar una conexión contigo, pide ayuda al universo, quiere estar contigo. Esta persona está gritando, es que quiero estar contigo, quiero que todo se arregle, pero no hallo las formas. Tengo mucho miedo de lo que vaya a pasar. Fíjate, siento que una energía muy creativa en esta lectura. Siento mucha innovación, cosas que se van a cambiar. Esta persona me dicen que va a cooperar, va a pasar un milagro, tal cual como lo estoy sintiendo. Siento mucho la energía de los regalos, de la luz y la energía del servicio. Fíjate, también aquí siento muy grande a alguien que le pide mucho a sus guías, que le pide a Dios, dame una señal, ¿hasta cuándo voy a tener paciencia ante esta situación? Ya sácalo de mi cabeza. No sale de tu cabeza porque todavía tienen algo que vivir. Tienen algo que vivir y es por eso que también todavía está rondando tu cabeza. Todavía está esa energía de que pues no se mueve, no se mueve y no se mueve y se va a mover en un punto. Me dicen toda tu lealtad, toda esa compasión que has tenido. Y también siento que alguien que cuidó mucho a un papá o una mamá enferma. Siento mucho eso hasta el final de sus días y esa energía me está diciendo, te estoy escuchando. Todo está bien, todo va a estar bien, disfruta la vida, tú te puedes mover, tú puedes caminar, tú eres independiente, vive. Tú tienes esa fortaleza y yo te siento, fíjate, puro plexo solar, con esa alegría, con esa, te siento tan contento. No me dejan de salir contento o contenta que vas a recibir pura alegría. Ese apoyo de tus guías, esa unión, tu persona especial siento que está doblándose, está doblándose en el buen sentido, doblándose de ese orgullo. Y siento que admite que fue como este dragón contigo y que sigue siendo como ese dragón que ha sido, pues, pues, ha sido una persona que no, pues, que no, no ha sido justo, corazón. Vamos a ver qué te dicen los ángeles del romance. Voy a sacar solamente una carta aquí. Voy a ver cuál es. Oh, ya vi cuál es. A lo mejor tú ya lo viste. ¿Y qué te dicen los ángeles? Sobre tu conexión. Arcángel Rafael, la conexión. Otra vez me hablan de conexiones. Tu intuición, Arcángel Miguel. La amistad. Yo no sé por qué también siento en esta lectura alguien que te dice, somos amigos. Somos amigos. O empezó todo esto como amigos. ¿Sí? Ah, así lo voy a dejar. Me dicen. Fíjate, la Shepri dice, suéltalo, déjalo pasar. Cuando yo digo dejarlo pasar o suéltalo, no te quiero decir, ah, ya, olvídalo y punto. No, es el confiar en Dios. Aquí me dicen tus guías. Es que tú confías en Dios. ¿Por qué dudas? ¿Por qué ves una y otra vez diferentes videos como si no confiaras en ti o confiar en Dios? No sé qué tipo de videos estás viendo. Me dicen, ustedes tienen una conexión estratosférica. Tu intuición cada vez se eleva más. Yo aquí siento muchas brujitas y brujitos aquí. Puros tocallitos brujitos aquí. Enhorabuena, bienvenidos. Siento tarotistas. Siento gente que hace Reiki. Siento gente que hace runas. Que hace, que tiene sus canales de YouTube. Siento mucho esa gente. Siento muchos canalizadores también. Gente que hace mantras, meditaciones. Me dicen aquí, muy pronto, esta energía de amistad se convertirá en amor. Me dicen, hay una transformación. La energía del papillón, de la mariposa. Hay una información maravillosa. Hay una transformación. Fluye. Fluye. Porque este amor es para ti. Aunque tus ojos no estén viendo lo que tú realmente quieres, confía. Es como el otro día alguien me decía, es que Cindy, es que no confío, no confío. Pues primero tienes que confiar en ti. Antes que confiar en los demás, confiar en nosotros. Y es un reto. Solo por hoy. Solo por hoy. Y fluye la fluidité. Fluye. Ese amor está ahí para ti. Confía. Lo que te pertenece por derecho de conciencia no puede perderse ni ser robado. Y mira. Hay una reconciliación. Alguien de tu vida o del pasado está regresando a tu vida. Eso es lo que yo siento. Esta persona muere de amor. Veo mucho una canción que no deja de escuchar. Estoy tratando de identificar la canción. Creo que la de song by full. La de puro dolor. Y siento esta canción. Como. Es una canción de Romeo Santos. Estoy tratando de canalizarla. ¿Cómo dice la canción? Pero es de un ángel y de un diablo. Voy a ponerle ahí la canción. Pero esta persona a ti te ve como ese ángel. Y él se ve como ese diablo. O viceversa. Siento que esta persona hace unas cosas que a veces te quedas. ¿Qué onda contigo? Veo que tú muy pronto. Me dicen para este 14 de febrero. Para este mes. Acuérdate que estos videos son atemporales. Pero para este mes. Si lo ves cualquier momento. Vas a tener una sorpresa. Donde te vas a quedar. No puedo creer que esto esté pasando. No puedo creerlo. Tus ángeles te dicen. Prepárate para ese amor. Si tú dudabas que si te quería. Claro que te quiere. Vamos a ver el mensaje de los animales. Mira. ¿Y cómo nos vuelve a salir la ardilla? Yo no dudaría que tengas que buscar el significado de la ardilla en las energías. Y hay tres. La anguila eléctrica. Según yo es una anguila eléctrica. La energía del caballo. Y la energía de... Sí. Me dicen otra vez. Cree en ti misma. Que si alguien me hizo. Que alguien me dijo. Que alguien me cerró la puerta. Que alguien me dijo que no iba a suceder. No les creas corazón. A los frustrados. A los traumados. No hay que creerles. Hay que echar unos porras. Una misma. O uno mismo. Me dicen. Ya. Olvida y perdona eso que te dijeron. O eso que te quisieron hacer creer. Esa programación. Me dicen. Cree en ti misma. Esto se va a dar. En esta lectura me dicen. Se va a dar. Aunque se vea. Lo más complicado del universo. Se va a dar corazón. Porque está en tu realidad. En tu mente. Solamente no confundas al universo. Hay un día. Ya no lo quiero. Lo odio. Lo aborrezco. Ojalá. No lo vuelva a ver. Y al segundo no. Pero lo extraño. Y me empieza la ansiedad. Y me empieza la desesperación. Y maldita sea. Y luego. No, no, no. Me voy a hacer positiva. Y mantras. Y positividad. Es normal corazón. Son humanos. Al fin y al cabo. Humanos. Ama esas. Ese lado oscuro de la luna en ti. Hasta el lado oscuro de la luna. Hay una belleza. Me dicen. Da esas ideas a la vida. Siento aquí mucha gente. Que va a empezar también. No es una lectura de trabajo. Pero siento que vas a empezar. A crear cosas nuevas. Y me dicen. Solamente libérate. ¿Cuál es esa creencia que tú tienes? Hablando de programación neurolingüística. Que en algún momento. Voy a hacer un video de eso. ¿En qué tú tienes que soltar la cadena. De alguna creencia. Que tú ves a tu persona especial. Que te dijeron. Ay no. No. Que tú esto. Que tú aquello. Etiquetas. 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 ¿En qué te tienes que liberar? ¿Qué tiene esa persona que tanto amas? Que te moleste. Que te fastidia. Que no se libera. Que tú te tienes que liberar en algo. Cuando tú te empieces a liberar. Lo demás. Como por arte de magia. Maravillosamente se dará. Los números que estoy sintiendo. 5, 7, 4, 5, 6. 6 otra vez. El 3, 2, 4, 5 y 7. Corazón. Mi nombre es Indibel. Wow. Mucha intensidad en esta tirada. Recuerda que tú eres un tesoro. Amate. Amate. Eres maravillosa. Eres una diosa. Eres un dios. Tienes una misión. Gracias. Namaste.